Bienvenidos a Mensajeros de la Paz y bienvenidos al Champaz 2012, el primer evento de Mensajeros de la Paz en Ecuador. Esta gran aventura va a comenzar en tu propia comunidad. Si al día de hoy ya tienes un proyecto, simplemente tienes que ir a la página web que van a ver aquí en pantalla y van a ver cómo aparece aquí el mapa de proyectos SCAW de todo el mundo. Fíjate, todos estos puntitos que vemos aquí son proyectos como el tuyo que están cambiando el mundo poquito a poquito, comenzando por su comunidad, porque el cambio empieza por ti, sigue por tu entorno y se multiplica alrededor del mundo. En tu comunidad al día de hoy podrías encontrar muchísimos problemas en los que seguramente ni siquiera habías pensado. Te has puesto a preguntarle a los chicos de la escuela cómo es su día a día. Hay problemas de acoso escolar, problemas de desnutrición, problemas de cólera, de dengue. No sé, cada comunidad puede tener mil problemas en los que tal vez ni siquiera hemos pensado. Lo más importante en Mensajeros es poder descubrir cómo podemos trabajar para que esos proyectos ayuden a la gente a encontrar soluciones durables. Recuerda que prometiste hacer todo cuando de ti dependa para dejar este mundo en mejores condiciones de cómo lo encontraste. Y el hecho de estar solo no es excusa. Una sola persona puede iniciar un movimiento que dé la vuelta al mundo, simplemente con una buena idea y ganas de salir adelante. Además de tener tus amigos de siempre, tu patrulla, tu ceisena, tu clan, tu grupo, tu distrito, tu país, tu región, tu... Aparte de todo eso, tenemos una herramienta increíble que años atrás ni siquiera el mismo Baden Powell hubiera imaginado que iba a existir. Y eso son las redes sociales. Esto nos permite estar en contacto con scouts de todo el mundo y gracias a las tecnologías actuales, ya ni siquiera los idiomas son una barrera para poder contactarnos. Más de 15.000 scouts de más de 20 países estamos reunidos en un solo grupo para poder intercambiar ideas y proyectos. Mira nomás, te invito a dar una vuelta para que veas todo lo que va a estar pasando mientras tú estás acampando. Seguramente cuando llegues tendrás ganas de contarnos todo lo que has aprendido y todos los proyectos que van a comenzar en Ecuador y en el resto del mundo. Que la red global de Mensajeros de la Paz la formamos entre todos y tú eres parte fundamental. Ayúdanos a compartir todas las publicaciones que tengamos sobre proyectos, ideas, iniciativas, todo lo que pueda ayudarnos a que la gente conozca mejor lo que los scouts sabemos hacer y que sepan qué es Mensajeros de la Paz. El hecho de compartir tu proyecto puede hacer que otro scout piense una nueva solución para un problema que él también encuentra en su comunidad en la cual ni siquiera se hubiera puesto a pensar. Es fácil cambiar el mundo cuando estamos todos juntos y somos Mensajeros de la Paz. Entonces síguenos en Twitter, en Facebook y luego grítale a los cuatro vientos soy Scout Mensajeros de la Paz.